Joven de 20 años de edad, asegura que sus pequeños hijos, de entre los 2 años de edad a los 4 años, junto con su señora madre, pasan frío, sobre todo en las madrugadas. Afirman, se acurrucan en un rinconcito sobre unas colchonetas, ya que no tienen su casa terminada, solamente un tejabán. No tiene paredes de un lado, no alcanzamos ya y pues tampoco nos podemos quedar sin comer por terminar. Sí, la verdad sí, pues ahí nos hacemos bola, nos arropamos los cobertores y todo, sobre unas colchonetas que tenemos. Mencionan que no cuentan con muebles y cocinan en una hornilla, que también por las noches la encienden para calentarse un poco más con el fuego, por lo que solicitan apoyo de la ciudadanía. Sí, un cuarto más que nada, sí, un cuarto. Yo sí he pedido ayuda a Tarima, Azul y lo que usen traerle. De todo corazón les pido que vengan y pues ayuden a mi madre y quien lo que usen traerle. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.